Óyame, muy buenas tardes para todos. He querido hacer un stop en el día de hoy para comentarles acerca de una noticia que hizo titulares hoy referente al estado de California, al estado socialista californiano. Ese estado que ha destruido completamente California. Si me puede desbloquear este teléfono un momentico aquí, por favor, porque se me perdieron las fotos. Es increíble la producción que tenemos en este programa. Pero yo quiero hablarles de este tema. ¿Por qué? Porque cuando usted ve esta noticia, fíjense esto bien, ustedes saben cómo el gobierno socialista de California ha promovido hasta cierto punto para que todos los residentes compren autoeléctrico. Yo voy a comenzar diciéndoles que tener un auto eléctrico no es malo, que en unos años, puede ser unos 10, 20, 30 años, parte del mundo se va a mover a través de la energía eléctrica, los autos también. De hecho, muchas personas lo tienen. Pero cuando tú eres representante de un gobierno, ya sea a nivel condal, estatal o federal, usted tiene que tener una responsabilidad y un cerebro para poder administrar los recursos de tu residente. Porque al final nosotros somos los que pagamos todos los taxes. Por eso es importante... ¿Se volvió a bloquear este teléfono? Ah, no, se volvió. Está ahí, está bien. Es que me han dado un teléfono para leer la noticia que me tiene. Por eso es importante que nosotros abramos los ojos y que no nos dejemos engañar por todos estos gobiernos, por todos estos políticos que tienen ideas socialistas y comunistas y que ya están, como California, destruyendo a los Estados Unidos de América. Como New York, destruyendo a los Estados Unidos de América. Y lo pueden ver. ¿Cuántas personas han emigrado hacia el sur de la Florida buscando una sola cosa? Libertad, bajos impuestos, donde sus derechos se hagan escuchar. ¿Y por qué le estoy dando toda esta introducción? Porque hace algunos días, hace apenas algunas horas, el gobierno de California, por supuesto que no tienen cerebro, perdónenme, con el mayor respeto lo digo, porque está bien implementar nuevas tecnologías, pero usted no lo puede hacer de la noche a la mañana. va a bloquear, o sea, va a quitarle las licencias a todos los dealers de autos de combustión interna. Sí, 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 no me abran los ojos. Miren la noticia aquí. Te la estoy poniendo aquí al lado para que la puedan ver. Esto quiere decir que para el 2035, supuestamente, según el gobernador de California, que lo triste es que fue a un reconteo, ¿no? Y fue a un reconteo y la gente volvió a votar por él. Por eso es que yo le digo a todos los republicanos y a todas las personas que somos conservadores, que queremos lo mejor para los Estados Unidos, que abramos los ojos y no nos no nos no nos podemos dormir, ¿no? no nos podemos dormir. Después de haber dicho esto, en el día de hoy, en el día de ayer salió una noticia y hoy está haciendo titulares en el mundo entero y por eso estoy haciendo una pausa en el día de hoy para compartir esto con ustedes, porque es una cosa completamente loca, fuera de lugar. Ahora, después de haber dicho de que van a prohibir la venta de automóviles de combustión interna, ya sea petróleo, gasolina, todo, andarás con un cable y una extensión en toda California, pero bueno, si te pasa esto que están diciendo ahora, dice, los californianos fueron llamados este miércoles a no cargar sus vehículos eléctricos debido a su envejecida red eléctrica que está luchando para dar abasto en medio de una ola de calor, un pedido que se da apenas de días después de que el Estado anunció que frenará la venta de autos de gasolina en ese Estado. Usted está oyendo lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Para todos los que han emigrado de países socialistas, de países comunistas, esto no es más que la misma retórica cuando las personas no tienen dos dedos de frente para gobernar y que no le interesa a la comunidad. Si a usted le gusta un auto eléctrico como a mí, estamos conscientes, los que tenemos un poco de cerebro, que los cambios en una sociedad no se pueden hacer de la noche a la mañana. Y usted no le puede decir un día a una persona o tu comunidad que votó por ti y a la cual tú le estás viviendo porque estás viviendo de esa comunidad de los impuestos de las personas que un día compren auto eléctrico y otro día que no lo pueden cargar. Eso no tiene sentido común. Por eso nosotros tenemos que saber elegir a nuestros representantes tanto localmente, estatal como federal. Lo que está sucediendo en California, yo espero que le sirva de ejemplo al país entero de los Estados Unidos, a todos los estadounidenses porque así mismo funciona el comunismo. El comunismo te parte un pie, el socialismo te entrega una muleta, después vienen por atrás, te desbaratan la muleta y aparte de eso te dicen que tú tienes que agradecer que te partieron el pie y que te dieron la muleta. Así que con esto termino para que ustedes vean el ejemplo de esta noticia y así está California y muchos californianos están emigrando, se están yendo Yujol, por ejemplo, está haciendo las ventas de renta de Yujol más grandes de la historia porque todo el mundo quiere emigrar sobre todas las cosas al estado de la Florida. Así que floridanos, ustedes tienen que tener una responsabilidad muy grande este próximo noviembre para ejercer el derecho al voto con responsabilidad porque no podemos permitir que estos gobernantes un día te digan compra carro eléctrico y después te digan no puedes cargarlo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Que Dios me los bendiga.